Hablar de Oaxaca nos gustó no es hablar de las diferentes manifestaciones en la ciudad Porque cualquier cosa es buena para manifestarse Tal es el caso de Brad Will, el cual han utilizado como bandera del movimiento del 2006 Y no lo digo por mala fe, cuando ni siquiera las autoridades han podido dar respuesta a este caso No se ha dado con los culpables como en otros casos quedan impunes, no solo en Oaxaca sino como en todo el país Mientras se realizaba la marcha Estoy metido en una manifestación Pero no te enojes Los diputados que integran las comisiones de salud y derechos humanos Así como el titular de los servicios de salud de Oaxaca Realizaron una reunión de trabajo para darle seguimiento al caso de la indígena mazateca Irma López Aurelio Son rencorosos los caballeros Germán Tenorio Vasconcelos dice que esta fotografía es producto de una pugna del poder local Bueno, la política tiene que evolucionar De lo que no quiso ni hablar es del supuesto desvío de recursos en el sector salud durante la administración pasada No podría darle en este momento cuál es el estatus de las investigaciones en esa materia Porque no tenemos actualización de esa información Pero todavía no sabe ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, yo no ¿Y usted lo sabe? Yo no Pues entonces no hay que hablar Mientras esperan los resultados de la presunta investigación a cargo de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental Y en su caso la PGR Oaxaca cada día va peor Buena idea, montón Hay que dejar al subconsciente trabajando por si nos quedamos dormidos Oaxaca es la tierra de las protestas Y es que a diario hay un motivo para poder expresarse ¿Qué se me hace que me estás vacilando? Sí, ya lo notó Ahora fue el turno de los comerciantes del barrio de Jalatlaco Quienes acusaron que sus ventas han disminuido Debido al hostigamiento que sufren por parte de elementos de la policía municipal ¿A poco es un crimen ser pobre? Por lo cual exigen al Edir Capitalino, Luis Ugartechea Begué, una mesa de diálogo Y así darle solución a esta situación ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? ¿A eso me sacas verdad, maldito? Y ya que llegamos al municipio del 18 al 22 de noviembre Oaxaca será sede del 12º Congreso Mundial de las Ciudades Patrimonio 2013 Ante este evento, ¿debemos ponernos felices o tristes? Resulta que se prepara este evento cuando en la ciudad no existen las condiciones sociales Para albergar este tipo de congreso No me creen ¿Qué dicen de los baches, de las marchas, de los bloqueos? Aunque ciertas autoridades estatales digan que esto es parte del proceso democrático que Oaxaca ha pasado Yo le decía que es parte de la vida de Oaxaca Es un estado muy cultural, muy étnico, una gran vivencia social que a veces se expresa en este tipo de eventos Aunque se le haya destinado a la ciudad alrededor de 72 millones de pesos Esto no se ve reflejado, aunque finca que no sabe nada No, no ha habido ningún recurso Hay una cuota por pagar nada más que nosotros mismos recaudamos Y que al final se tienen que hacer cuentas con la organización ¿Por qué me tocas? ¿Quién eres tú? ¡Auxilio! ¡Auxilio! Oaxaca poco a poco agoniza Y se ve reflejado en el descontento de la ciudadanía A través de las manifestaciones y entre la ceguedad de las autoridades Y recuerden, con los ingredientes necesarios Una buena machacada en el molcajete se queda Y el tejolote lo presenta para MDM Televisión